mis amigos, feliz sábado esta hermosa mañana de sábado voy a compartir con ustedes el devocional de adultos a menos que olvidemos les hablo a su hermana Yasmín González desde Maracaibo, Venezuela a través de Radio Voces del Alba, la radio de Jesús hoy es sábado 1 de noviembre del 2014 el tema se titula la explosión misionera protestante y el versículo bíblico lo encontramos en Mateo capítulo 24 verso 14 y dice así y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces tendrá el fin la misión mundial estaba en el corazón del cristianismo protestante del siglo XIX el movimiento misionero moderno comenzó en 1792 cuando Guillermo Kerry publicó una investigación sobre la obligación de los cristianos de usar recursos para la conversión de los paganos eso quizá no nos parezca tan revolucionario pero si lo era en 1792 al año siguiente se fundó la primera sociedad misionera para patrocinar a misioneros extranjeros y el envío de Kerry a la India donde trabajó durante 7 años sin ningún converso hindú pero aunque sus esfuerzos comenzaron lentamente se arraigaron con firmeza al momento de su fallecimiento en 1834 Kerry no solo había establecido una fuerte iglesia cristiana en la India sino además había apadrinado el movimiento misionero moderno que llevaría el protestantismo a todo el mundo la primera gran ola misionera protestante al mundo alcanzó su apogeo en la década de 1830 pero no se detuvo allí sino que aumentó en magnitud durante la última parte del siglo el historiador Kenneth Scott ha etiquetado al siglo XIX como el gran siglo de las misiones protestantes mientras Sidney un destacado estudioso de historia eclesiástica estadounidense señaló que en las dos últimas décadas del siglo XIX fueron testigos de la fase culminante del movimiento de misiones extranjeras en el protestantismo estadounidense uno de sus principales estimulantes fue el movimiento de estudiantes voluntarios para las misiones extranjeras que surgió de un llamado del evangelista Smudy en 1886 a que los estudiantes universitarios dedicaran su vida al servicio misionero cien se ofrecieron para ese primer año esa cifra aumentó a 2200 en 1887 y en pocos años muchos miles de jóvenes habían dedicado su vida al servicio misionero el leva del movimiento era la evangelización del mundo en esta generación eso estimuló según Ernest Sandén la mayor demostración de interés misionero que se conozca en los Estados Unidos como resultado los protestantes estadounidenses comenzaron a considerar lugares como África, China y Japón como sus provincias espirituales ese movimiento no tomó por sorpresa Dios había abierto el camino a través de la iniciativa protestante y los adventistas del séptimo día rápidamente llegaron a toda nación tribu, lengua y pueblo con el mensaje de los tres ángeles Amén mis apreciados vamos a orar amoroso Padre celestial rogamos en esta hora que tú nos utilices Señor para hacer luces en este mundo de tenieblas que nos dé sabiduría y entendimiento para poder impresionar a cada persona que se cruce nuestro camino que todos puedan verte a ti a través de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús Amén recuerden que estas matutinas están disponibles en nuestra página oficial devociónmatutina.rbda.es esta mañana queremos enviar un saludo muy especial al grupo de oración Montesinaí mis hermanos que Dios los siga manteniendo unidos y que su amor sea el que los motive a seguir adelante mis apreciados recuerda que si deseas escribirme lo puedes hacer enviando tus mensajes a yasmín arroba voces del alba punto com me despido de ustedes hasta mañana a una nueva meditación que el amor de Jesús esté con cada uno de ustedes